Ojo cuidado, atención a este trailer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adata a tal entorno, utiliza táticas para ganar ventajas y lucha contra otros humanos, otros players y enemigos controlados por la IA. El resumen del juego es que, tras un misterioso suceso ocurrido en una isla del sudeste asiático, toda la zona ha sido puesta bajo cuarentena internacional. Las Naciones Unidas han evacuado a casi toda la población civil y ahora tres EMP han recibido el encargo de sus enigmáticos clientes de explorar la región, descubrir sus secretos y traer de vuelta cualquier cosa de valor. Enfréntate a los desafíos de un auténtico shooter tático en primera persona con una amplia personalización de armas y una verdadera simulación balística. En este arriesgado entorno, cada decisión cuenta y cada combate podría suponer la pérdida de tu equipamiento y de tus progresos, ganados con tanto esfuerzo. O sea, una cosa como Tarkov, digamos que va a tener extracción, me imagino. Todo lo que vayas looteando, encontrando y cogiendo para tu equipo, pues si mueres creo que se va todo fuera. Crea tu propia arma que se adapte perfectamente a tus necesidades y estilo de juego. El funcionamiento y las prestaciones de cada arma pueden cambiar drásticamente modificando, quitando o añadiendo cientos de piezas, monturas y accesorios. Aprovechate de ello para adaptarla a cada situación. Tiene un sistema de salud único. Descubre cómo funciona el exclusivo sistema de salud de Greython Warfare, que abandona la idea generalizada de los puntos de salud. Y en su lugar, pretende simular de forma realista el cuerpo humano. Cada herida puede afectar negativamente tu percepción y rendimiento. O sea, que se va a poner complicado el tema de recibir disparos y el tema de las curas. Es un mundo abierto vivo y expansivo. Explora los 42 kilómetros cuadrados de la República Democrática de la Mang. Y bueno, pues nada, este juego en teoría sale este año. No dice cuándo, pero sí que pone que sale en 2024. O sea, que habrá que seguirlo en Steam y a ver qué nos deparará. Pero esto tiene muy buena pinta. No dice cuándo, pero sí que pone que sale en 2024. No dice cuándo, pero sí que pone que sale en 2024. No dice cuándo, pero sí que pone que sale en 2024. No dice cuándo, pero sí que pone que sale en 2024. No dice cuándo, pero sí que pone que sale en 2024. No dice cuándo, pero sí que sale en 2024. No dice cuándo, pero sí que sale en 2024. No dice cuándo, pero sí que sale en 2024. Gracias por ver el video.